Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo me callo porque el artista es él y no yo. Bueno, entonces, lo que sí tenemos interés en que después de la conferida de Isidoro, pues a ser posible, pues haya debate, coloquio, hasta un tiempo que nos parezca prudencial. Y, de todas maneras, les ruego que no se marche nadie porque tengo alguna noticia más que dar de cara a mañana y demás. Así que, en cuanto termine, pues me pongo otra vez en el micro y en forma de un par de cositas y así. Sí, pero ahora ya, pues vamos con la conferencia de Isidoro Borcarcel, para el que pido un aplauso. Gracias. 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 Bueno, la conferencia se titula El sustantivo es libro. En la expresión libro de artista, lo importante es el concepto que cubre el papel de sustantivo, es decir, libro. La función adjetiva es también significativa, pero no deja de ser un tanto clasificatoria. Quisiera hablar de libros y, a la par, hablar de aquellos que hacen los artistas, los cuales no son, en lo esencial, distintos de los que crean quienes, por unas u otras razones, no están ubicados en ese mismo grupo. Yo traigo esta conferencia, esta conferencia sobre los libros de artista, en formato libro, por una cuestión de rigor argumental. Pero me pregunto cómo mis oyentes clasificarán, al final de la misma, mi intervención de esta tarde. Sí, hay un libro sin el cual no habría conferencia, pero tal vez este libro no merezca ser llamado de artista. Sin embargo, los organizadores me han reclamado en condición de artista, pero ¿qué pasaría si yo no fuera tal? ¿Seguiría este libro siendo libro? Seguro que sí, pero ¿habría traicionado el reclamo de la convocatoria? ¿Y qué pasaría si mi intervención resultara muy artística, pero no tuviera forma de libro? Dejemos de lado la reiteración de que todos somos artistas, si no fuera por la machacona obsesión de afirmar que unos lo son, pero otros no. Quiero decir que no me creo que solo los llamados artistas en la clasificación oficial puedan hacer libros artísticos. Aunque ¿cuántos artistas hacen libros que no tienen nada que ver con el arte? Pero a mí, por contra, me ha parecido obligado que yo trajera mi intervención en forma de libro para respetar el rigor de la propuesta. Ahora bien, insisto, ¿es esto un libro de artista? Quiero decir, ¿ha debido estar como ha estado en la mesa de exhibición en la que están otros muchos libros de artista? Parece claro, dada la experiencia, que si yo hubiera ofrecido que este texto tal como lo imagináis aquí, pero no para estar aquí, sino ahí, junto a los otros míos, los cuales también contienen un texto, es muy probable que los organizadores me hubieran objetado que eso no era un libro de artista. Ahora, quiero argumentar la cosa, pero de otra manera. ¿Es que pretendemos decir que cuando la idea surgida de la mente de un artista se manifiesta en forma de libro, entonces ya tenemos un libro de artista? No me gustaría pensar que eso sea así, porque en ese caso las excepciones superarían el 50%. Y digo esto porque quiero pensar que tenemos criterios suficientes como para dilucidar qué es una cosa y qué es otra. Veamos, ni el formato libro es suficiente para que una idea genere un libro de artista, ni todos los libros de artista respetan suficientemente la categoría libresca. Como esto que acabo de decir no es sino dos veces seguidas la misma suposición, me apetece advertir que soy consciente de ello, pero que a pesar de la reiteración la mantengo, porque a lo mejor es útil mantenerla y ello porque al final de la lectura me gustaría que me dijerais, en caso de que hayáis aguantado hasta entonces, si es que deberíamos colocarlo entre los demás. Me refiero a los demás ejemplares míos, que creo que sí que responden al canon correspondiente. Vale que al libro de artista se le admitan e incluso se le reclame desobediencia sobre el formato o la apariencia de rigor. Pero, ¿qué pasa si un autor me molesta mucho usar esta palabra artista como definición? Porque es un apelativo arriesgadísimo, presuntuoso y administrativo. Sigo pues, ¿qué pasa si un autor es totalmente respetuoso con la normativa editorial o libresca? Para entonces, ¿una novela que compramos en una librería no es un libro de artista, al menos en potencia? Lo cierto es que el cuerpo me pide que a las publicaciones registradas en la categoría que aquí se analiza, se les exija ser libros, aunque con una amplia libertad, como serían los casos de un ejemplar único o de una tirada múltiple pero irregular, cuando nadie puede decir que posee un ejemplar, ya que todos ellos son diferentes entre sí. Tal vez haya entre los presentes quienes conozcan mi costumbre de considerar como artista a quien quiera que sea, aunque esa condición solamente se manifieste en hipótesis, pues nuestra cultura y hábitos tienden a simplificar, a coartar el desarrollo de las capacidades creativas generales. Pero si esto no fuera así, entonces nos veríamos precisados a considerar como libro de artista cualquier libro, por ejemplo, este que mantengo entre las manos. Sé perfectamente que para decir esta barbaridad no es para lo que se me ha citado aquí, ya que es claro, por otra parte, que no todos los libros, ni mucho menos, guardan el carácter creativo que cabe exigir a lo artístico, pero hay cuantas veces lo que sí disfruta de ese rango, no lo demuestra y ni siquiera lo muestra en modo alguno. Consolémonos si es que se trata de eso, pero a la vez exijamos a cada cosa su condición. Puesto que nos hemos empeñado en que lo artístico sea minoritario y los artistas especiales, no admitamos ni un momento las falsificaciones o las tomaduras de pelo que los elegidos y sus obras presentan a cada paso. Además, propongamos así, por simple comodidad, que admitamos el canon y consideremos como libros artísticos todos aquellos que la oficialidad dice que lo son. Ahora bien, eso no quiere decir que hagamos renuncia de nuestro derecho de análisis y opinión. El campo de acción que se concede a esta manifestación creativa es muy amplio, por fortuna, cosa que permite expresiones más o menos insólitas o descatalogadas, y no puedo dejar de considerar positiva esta actitud. Veamos el ejemplo más primario. Parece obvio que un libro, para ser tal, debería ir encuadernado, preferentemente en su costado izquierdo, según mira el usuario, pero está claro que eso no es lo que le concede la categoría de libro. Es decir, un libro puede no estar ni siquiera encuadernado, y mucho menos a la izquierda. Ahora bien, entonces, en ese caso específico, el libro en cuestión ha de demostrar que por sus características y peculiaridades reclama la anomalía de la que hablo, y efectuada esa demostración, de forma palmaria, claro, el libro puede salir por donde le plazca. Pero, amigos, nosotros hemos de estar alerta para que no nos den gato por libre. Propongo tener tanto más respeto por el libro que por el arte. Porque también podríamos caminar a la inversa. Analicemos cuándo un libro no es artístico. Algo así como delimitar cuándo un arte no es libresco. Todos tenemos en la cabeza, y podríamos citar de corrido, obras de arte en forma de libro y que, sin embargo, la ortodoxia cultural no considera como tales. De sobra sabemos que esa ortodoxia valora caracteres específicos, plásticos, más bien todo ello que literarios, y me atrevería a pensar más de contenedor que de contenido. Aunque esto lo digo no sin doble intención, es cierto. Cambiando de ámbito, aunque no de tema, si pasáis ahora por mis mesas en la exposición, veréis que en ellas queda un hueco. Es el que debe ocupar este libro, si es que se me permite, por los presentes y por los organizadores. Se trata, sin más, del mensaje básico que pretendo transmitir. O sea, mi conferencia es un libro, aunque, ¿quién sabe si no será un libro mi conferencia? Está donde las publicaciones, pero puede estar donde las locuciones, o a ratos cada cosa. Pero como aquí, aparte de este rato, de lo que se trata es de libros en cuanto tales, mis palabras son un libro. Y, ya que he tocado la mesa donde están mis libros, los que aspiran a convencer a los visitantes de la naturaleza de quien los ha fabricado, puedo servirme de su existencia, aunque de forma circunstancial, porque, al fin y al cabo, a eso hemos venido. De modo que, con esa licencia, voy a permitirme leeros palabras escritas para la presentación de uno de ellos, de esos libros, hace algunos años. Decían así, puestos a fabricar un libro en el más ancestral de los sentidos, habría que enmarcarlo en imágenes que nos retrotrajeran, por ejemplo, a la época de los plegados no guillatinados, lo que se llamaba los intonsos, los no cortados, tanto como hablar del abre cartas que secciona por los dobleces y, sobre todo y primordialmente, del lector que se agencia con su esfuerzo la legibilidad. Una vez tomada en consideración, qué duda cabe de que lo contemporáneo reclama otros requisitos que, en aparente paradoja, nos llevan hacia atrás. Es así como se plantea un modo libresco que no admita, por imperativos de manejabilidad, la versión digital que, en una nueva vieja palabra, sea antielectronificable. En nuestro caso, los arcanos de lo visible y de lo invisible, de lo tangible, y de lo inalcanzable, de lo descubierto y lo frustrado, nos hacen desembocar en un ámbito de decisiones fatales que siempre han de costarnos caras, incluso en lo económico. Que un libro no nos consienta ni la contemplación ni el uso descomprometido es dato es dato a tener en cuenta en tema tan cuestionado en el arte como es el del espectador. Y así surge un aspecto fundamental. ¿Es intonso un algo a favor y en contra del espectador? O, más aún, ¿debe ser lo irreversible de un camino razón suficiente para no emprenderlo? Tal vez todo ocurra porque seguimos sin querer percatarnos de que ninguna ruta emprendida se puede deshacer impunemente. la pretensión de nuestro intonso es tan solo que esta última evidencia la aceptemos después del raciocinio. Cortar o no cortar, arrancar o no arrancar, ser, perdón, ver o no ver, disfrutar o no disfrutar. En cualquier caso, bastante más leve que ser o no ser. ya veis pues cuántas cosas pueden salir del material libro, de la idea libro e incluso del objeto libro y nadie podrá decirnos que no es un libro. Sin embargo, tal vez se nos pueda objetar que no es un producto del arte. Aunque se halle y haya sido aceptado en su ámbito reconocido, se puede caminar con este objeto bajo el brazo y a cualquiera que se le pregunte qué es, dirá que es un libro o por lo menos que a la vista parece un libro. De eso se trata en primer lugar. Cabe la posibilidad de que si lo maneja ese alguien se descoloque un tanto y acabe por decir que es un libro de artista. aunque en cualquier caso puede parecerle poco artístico pero lo que difícilmente le parecerá es poco libresco. Sin embargo, en una época no demasiado lejana así se presentaban los libros. Los llamados artistas a veces tal vez por no encontrar nada mejor que hacer hacen libros pero esa salida no es una licencia para endosarle al género editor alguna peregrina idea que se les haya ocurrido. Un libro son páginas que sin cuadernación sin correlación sin cubierta y contracubierta sin paginación no son un libro aunque quede dentro de lo posible que sea una obra de arte. También sobreviven ciertas obras de artistas que devienen libros casi de rebote. Nadie diría que son libros pero no hay inconveniente en aceptarlos como tales. Ahora bien, queda pendiente de ilucidar si es que por su enjundia se hacen merecedores a la categoría libresca o si es que por su amplitud de miras el mundo de la edición admite la catalogación. En buena definición un libro de artista es un libro que hace una persona que es artista. Quiero sugerir en esto que el principio que postula que la palabra definida no debe entrar en la definición no es ya solamente que quede desvirtuado sino que por ello mismo puede abrir la perspectiva de lo que se pretende concretar o explicar. De inmediato se van planteando a raíz de lo dicho varias contrapartidas que van aclarando por sí solas la naturaleza variopinta del objeto aunque a la vez concretando sus límites. Para seguir con las incorrecciones conceptuales si bien con la intención de delimitar su alcance hay que sentenciar que antes que nada conviene determinar que un libro es en principio eso un libro. Si por incordiar nos pusiéramos a delimitar su naturaleza en función de su tamaño por ejemplo nos preguntaríamos si por grande y voluminoso o por pequeño y minúsculo podría en algún caso de ser considerado libro. Seguramente sería posible arguir que si no pudiera ser manejado y asimilado por una persona habría dejado de ser lo que pretendía y en estos casos aunque su materialidad se correspondiera con lo consabido. a lo mejor vendría bien en este punto volver a un ejemplo que se encuentra también en la mesa de mis ediciones se trata del conocido como el libro transparente ya que no cuenta con título explícito aunque se presentó como otras imágenes de la lengua y de la literatura en él puede leerse si es que se hiciera el improbo trabajo necesario para ello algo así como este es básicamente un libro sobre el idioma castellano el que la mayoría de sus palabras no pertenezcan al acervo de esta lengua no significa nada en contra del principio es claro que la licencia del artista va bordeando los límites de la ortodoxia y juega con los contornos de la materia en cuestión en cada caso así que resulta oportuno pues a partir de la anterior cita ampliar la licencia en el sentido de admitir que un libro escrito en un idioma dado puede en virtud de su pertenencia al género que en esta exposición se maneja ser ilegible ser ilegible en ese idioma y ello gracias a que las normas del idioma se respetan en su totalidad quiero decir con ello que la consideración que se adjudica al autor al que llamaríamos artista en pro de la catalogación habitual le consiente en la medida en que se lo toma por creador escribir al margen de lo establecido aunque no fuera de la reglamentación estricta de la lengua elegida pues esta argumentación al pie de la letra se le puede otorgar al asunto que aquí nos congrega mientras no podamos reprocharle una incongruencia básica con su origen y empleo no podemos deslegitimar a un libro pero mientras que se respete esa congruencia primordial el libro seguirá siendo tal por más enrevesado que nos parezca ahora lo fundamental es fallando al respeto a estas reglas constitutivas y definitorias es como muchos artistas pretenden convertir en libros objetos ajenos quiere decirse un libro sea de artista o de cualquiera es tal cuando nadie puede reprocharle su identidad la condición del autor no desvirtúa la del producto y en el mundo de la edición libresca ese problema es harto frecuente no hace mucho he reconocido que las limitaciones impuestas por las reglas y los usos en este nuestro propósito si pretende o no un libro dado la condición que se le otorga de haber sido hecho por un artista digo que en este nuestro propósito pueden devenir en ventajas para los autores antes que en restricciones o perjuicios justamente porque se perfilan y acotan los límites es por lo que el autor ha de aguzar su ingenio para quedarse dentro de esos límites si bien claro está al borde de ellos y esta consideración fundamental afecta tanto al contenido o argumento como al formato y a la apariencia aunque reconocemos que en las auténticas obras de arte ambos aspectos son indistinguibles en todo caso ser riguroso en la observación de la naturaleza del producto salvaguarda la condición creativa del mismo hay una cuestión muy interesante cuando un libro de artista deja de parecerlo para pasar a hacer un libro sencillamente es un momento magnífico es el salto atrás que los entendidos no saben dar los que se consideran más expertos o astutos dicen que se trata de un libro escrito a continuación explico este adjetivo escrito por una persona que es artista esta forma indiscutible de eludir el bulto revela la tozudez de la torpeza interpretativa ya se sabe que los cánones fabricados establece que aunque la literatura sea un arte que se suele expresar en forma de libro no es lo mismo ese libro compuesto por un literato que por alguien que supongamos escribe tan bien como un literato la explicación que antes anunciaba se refería naturalmente a que el adjetivo escrito por sí solo parece excluir a los que no son escritores de forma profesional o habitual algo así como afirmar que hay quien puede y quien no puede escribir un libro ahora bien si alguien que sabe escribir como un literato adorna su libro con extravagancias impropias aunque sean sublimes de un literato en ese momento su obra se convierte en un libro de artista de ahí resulta que un artista se ve un poco coartado en su posible afán de escribir un libro propio de su condición todas estas ridiculeces que debemos agradecer a los expertos y analistas y a la mayoría de los autores han creado un ámbito ficticio en el que como ocurre en la totalidad de los conclaves creativos o expositivos parece que lo que manda son las denominaciones las compartimentaciones y las catalogaciones establecidas desde fuera con otro sentido el que podría denominarse el contraliterario parece un tanto puesto a tiro que una serie de páginas sin más requisito que estar relacionadas y llevar alguna peculiaridad anden ya en trance de constituir un ejemplar de los que aquí se trata algo que a un artista se le ha ocurrido en un momento de inspiración o de aburrimiento pero claro las cosas y malas del arte no son tan simples así quisiera detenerme aquí en otro de los libros que presento en esta ocasión y sobre el cual bien me gustaría que decidiéramos si pertenece a los que aquí hemos venido tratando para empezar hay que advertir que su título no está al alcance de mucha gente toda vez que el signo ortográfico que lo determina goza ante una lectura que no es la gramatical de modo que el signo de cierre de la admiración ha de leerse como factorial o sea que el título sería factorial de 8 concepto matemático que define a aquella serie de números que vienen determinados por sus permutaciones internas en este caso dado que la cifra madre es 8 la ristra de cantidades que constituyen el texto del volumen un volumen correctamente encuadernado y encarpetado forma un conjunto de 40.320 números a los que argumentalmente nada se puede objetar si no es el que tradicional y oficialmente no pertenecen a lo que los usos consideran como expresión artística tiene sin embargo este libro un punto de fricción que mucho importa si es intencionado o si es un despiste no voy a aclarar ese detalle pero si voy a referirme a él la cuestión es que el libro en 8 capítulos como parece lógico tiene el inicio de cada uno de ellos señalado con un 1 2 3 que parecería obligado y natural sino perdón como parece lógico tiene el inicio no tiene el inicio de ellos señalado no con el 1 2 3 que parecería obligado y natural sino con el dibujo de unas manos que con sus dedos marcan 1 2 3 hasta 8 es la intromisión de la imagen plástica la que puede legalizar a esta publicación dentro del código de los libros de artista y es este detalle de los dedos un gesto de docilidad o de protesta del autor para entrar en el género que se viene tratando queda una cuestión más y es que el libro no contiene una sola palabra y habría que saber si esa carencia lo excluye de lo bibliográfico ahora que también es cierto que se sirve de otro código absolutamente válido como es el de las cifras el cual respeta por completo por otra parte el libro es todo un libro unas 140 páginas ahora bien me tranquilizaría la conciencia saber que está con derecho exhibiéndose en esta muestra díganme por favor encaja o no encaja en arte libro según aún se va viendo la pretensión de quien les habla es ampliar cada vez más el código de lo libresco pero a la vez restringir también cada vez más la permisividad a la que suelen acogerse los autores se pretende con ambas medidas demostrar que si hay creatividad no es preciso que el campo sea en exceso amplio ya que esa amplitud la otorgan sin tasa la imaginación y el espíritu crítico hagamos pues un libro que si es preciso a nadie se lo parezca pero que nadie pueda discutirnos que lo es hay una cuestión a dilucidar puesto que tanto se ha hablado de idoneidad y esa cuestión es si quien les habla debería por su parte y ya que sus palabras surgen de un libro esforzarse en conseguir que lo suyo fuera un digno libro de artista hasta donde sería acertado llegar imaginemos que para conseguirlo el autor escribiera una frase o peor una palabra por página sería el artístico el resultado por la simple razón de que el libro sería muy gordo pues en cuestión así se detienen con frecuencia los autores buscando causas donde no lo hay parece que resultaría más adecuado e incluso comprometido penetrar en la esencia misma de la finalidad quiere decirse escribo un libro para ser leído por una persona concreta o una vez concreta y se le da forma de libro tan solo porque el texto a escribir ha de tratar de libros hasta aquí el razonamiento es irreprochable pero el autor se encuentra encima con que según parece este objeto en trance de fabricación ha de parecer artístico le viene a la cabeza cosas como para qué ha de parecer artístico si su finalidad es únicamente servir para la lectura y entonces la gran cuestión es que no es ya artístico un libro cuando bastaría con componer unos papeles que serían con toda seguridad más cómodos de manejar es en este punto cuando el autor del que se supone que es un artista tropieza con la objetividad de su oficio y con la presunta enjundia de su compromiso se dice así mismo entonces hagamos algo curioso particular vistoso y se lanza a componer quien sabe qué pero en esa tesitura se percata de que cualquier cosa que emprenda ha de estar apoyada en la razón y en alguna forma en alguna manera de lógica defendible ante sí y ante los demás es un momento dado en el que recuerda que el libro es para ser leído por él y que nadie más tiene por qué manosearlo pero de inmediato piensa que también si el libro es para una exposición de libros con qué excusa va él a reservárselo de entre el cúmulo de sugerencias surge la de que cómo hacer el texto hacer de él un manual útil para él e inútil para los demás y mira por dónde esta estúpida idea viene a ser la que le convence por su simpleza el caso es que se lanza a escribir dos veces el texto una para él y otra para los otros pero como el texto por culpa de esa coherencia inexcusable de la que hablo ha de ser el mismo dos veces una detrás de otra la supuesta razón creativa tan pretendidamente novedosa siempre queda desvirtuada en suma vean ustedes el libro en la mesa de exhibición es posible que el sonido no haya sido suficiente y convenga añadir la imagen muchas gracias por su atención gracias 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 buenas a ver hola buenas tardes magnífica conferencia usted además entre sus libros de artista tiene un diccionario qué importancia tiene la lengua en la obra plástica de Valcárcel Medina hombre es una circunstancia tiene mucha importancia pero no quiero decir que sea imprescindible quiero decir que también se puede vivir sin esa supeditación a la lengua yo la practico yo la practico porque además disfruto con ella y da la casualidad de que estamos hablando de dos cosas en las que la lengua es fundamental pero no creo que pero no creo que sea imprescindible lo que ocurre es que la lengua es un modo de expresión de primerísima categoría junto como pueden decir los practicantes del dibujo es que el dibujo es de primerísima categoría sí sí cierto en los dos casos para mí es la lengua antes que el dibujo antes que la imagen digamos es de primerísima no podemos forzar bueno yo me alegro me alegro mucho de haberte escuchado yo creo que has suscitado muchos temas de muchísimo interés creo que son muy interesantes y que son para para reflexionar si además tenemos la oportunidad de tener algún día tu libro tus apuntes pues lo disfrutaremos más y lo podremos lo podremos trabajar mejor bien yo de todas maneras yo tengo una visión un poquito distinta en algunas cosas no haría una definición de lo que es el objeto libro no el objeto libro al que tú te refieres al que te has referido pues es es un objeto digamos muy del muy del del libro que viene del renacimiento hasta nuestros días es básicamente es el libro que nace con Ley Prenta nace con Gutenberg pues hasta ahora y hasta ahora pues ha sufrido unas transformaciones pequeñísimas porque lo sustancial del elemento libro que es un elemento cuadrado rectangular compuesto de múltiples hojas unidas entre sí que contiene un montón de palabras escritas una detrás de otra eso en lo sustancial no ha variado han variado técnicas formatos colores estilos ay perdón pero claro en lo sustancial no ha variado pero yo creo que es bueno echar la vista atrás y pensar que en la historia de la humanidad el objeto libro ha revestido también otras formas para ampliar la mente el primer libro de la historia de la humanidad es una tableta de arcilla de hace 6.000 años una tableta de arcilla sumeria con unas inscripciones grabadas con una caña el segundo libro en la historia de la humanidad es el rollo de papiro egipcio con otra grafía diferente con otro material diferente y también con otras formas diferentes y así llegamos al periodo romano en donde nace ya el códice estoy hablando del occidente del imperio romano porque el libro el códice en realidad nace en el imperio romano que ya es un maldita sea bueno pues que ya es un que ya es un libro cuadrado es un libro cuadrado inicialmente compuesto todo él de hojas de pergamino porque el papel no existía son pergaminos doblados en dos en dos partes unidos todos entre sí cosidos y con una tapa también que en sus inicios es también de pergamino punto eran libros enteramente de pergaminos y por definición manuscritos son códices entonces claro todo eso todo eso ha sido un libro entonces cuando nosotros pensamos en un libro es inevitable que en nuestras mentes cuando oímos la palabra libro lo identifiquemos automáticamente con el libro que compramos en las librerías y el que tenemos en nuestras casas que normalmente es así es un libro editado en la imprenta lleno de hojas lleno de palabras y editado en imprentas entonces claro con ese concepto más amplio es como yo creo que hay que penetrar también en el concepto del libro de artista en lo que toca el concepto del libro de artista yo por lo menos yo he llegado al libro de artista no tanto desde el arte hacia el libro sino justamente al revés yo parto de un amor al libro de ser un lector empedernido de tener muchos libros de apreciar el libro como el instrumento cultural más importante de la historia de la humanidad y de ahí derivo 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 hacia el libro de artista y digo bueno si este libro además de contener ideas para mí lo esencial en un libro de artista es la idea la que sea pero tiene que transmitir una idea si un libro es aparentemente muy bonito y contiene una belleza formal digamos pues muy elaborada muy trabajada con materiales rebuscados a mí en principio ese libro no me dice absolutamente nada si no me transmite una idea con la que puedo estar o no de acuerdo eso es otro cantar pero me tiene que transmitir una idea ese es mi concepto desde ese punto de vista yo creo que no debemos pensar solo en el libro de artista escrito yo creo que tu intervención se ha centrado mucho en la palabra y yo coincido contigo en la importancia del texto entiendo que en tu concepción también el texto vaya por delante de la imagen y tal yo eso lo entiendo perfectamente bien pero en el concepto del libro de artista intervienen más elementos uno de los elementos que intervienen es que ese libro el que sea más o menos de artista con más o menos valor con más o menos carga creativa sea un libro hecho por artistas es decir sea un libro hecho a mano es una de las características yo con eso no estoy restando categoría a los libros no hechos a mano lo que digo es que en el concepto del libro de artista que algunos manejamos yo entre ellos para que un libro sea de artista tiene que ser hecho un libro con las manos por ejemplo cuál es el primer libro en mi opinión cuál es el primer libro de artista comilfo maravilloso increíble de la historia pues son los códices mineados del medievo el primer libro de artista aunque ellos naturalmente no sabían que estaban haciendo libros de artista son los códices mineados si hay un libro de artista por excelencia en donde todo está hecho con las manos no solo está escrito mineado coloreado con las manos sino que incluso además en las propias sabedías en muchas de ellas fabricaban los pergaminos con los cuales elaboraban los libros fabricaban también sus tintas fabricaban también sus cálamos todo lo hacían ellos claro es el libro absoluto el libro de artista absoluto el códice mineado entonces yo creo que esa es una de las características que hay que tener en cuenta cuando hablamos hoy digo hoy en el año 2018 cuando hablamos del libro de artista una de las características es esta que sea un libro hecho con las manos cuando digo hecho con las manos nos entendemos claro todos nos ayudamos de instrumentos de utilidad de herramienta pero es un libro hecho por el artista o por su equipo y que además el artista y su equipo tienen el control total absoluto de la construcción de ese libro desde el principio hasta el final es eso todos los rasgos característicos si por ejemplo para transmitir una idea la escultura no emplea palabras y transmite ideas los cuadros la pintura transmite ideas y tampoco emplea palabras la música transmite también ideas cada cual las interpreta a su manera pero tampoco emplea palabras hablo de la música instrumental etcétera etcétera como decía Joan Brosa ¿qué es la poesía? la poesía es una idea se emplee o no palabras para expresarla y a mí ese concepto me parece fundamental en mi concepción del libro de artista es que un libro de artista tiene que esperar a transmitir alguna idea emplee o no emplee palabras para ello ya me voy a callar porque me estoy alargando mucho pero bueno en mi concepción del libro de artista esa es una idea sustancial el libro de artista al margen de su tamaño de digamos de las obras invertidas de que el proceso sea más o menos rico elaborado al margen de todo eso al margen de todo eso tiene que aspirar a transmitir una idea lo haga con palabras o sin palabras pero esto es que se va solo ¿no? yo a la pregunta de uno de los asistentes he contestado que yo prefiero la palabra a la imagen yo no es que desprestigia la imagen sino que yo circunstancialmente pues igual que prefiero el negro al azul marino no va más allá de eso con eso creo que queda clara la cuestión de como yo me relaciono con los medios de expresión en este caso dos la imagen y la palabra porque luego hay otros como el sonido etcétera etcétera que tampoco vamos a entrar a dilucidarlos pero mira hay un asunto es que claro un artista siempre que digo artista yo la pongo entre comillas en mi mente la pongo entre comillas esa palabra porque estoy harto de los artistas ¿no? en el mal sentido de la palabra claro en el mal en el uso social de la palabra pero dice bueno yo quiero hacer un libro pero es que aunque sea un exceso un alarde las pastas tienen que ser de oro y yo no sé manejar el oro entonces busco en la guía de teléfonos o lo que sea alguien que sepa trabajar el oro y le diga oiga usted me haría unas pastas para un libro y el otro dice sí, vale entonces yo fabrico ese libro tal como quería aunque mis manos no han intervenido en una parte importante desde el libro es decir la idea se ha transmitido el material se ha transmitido pero la fabricación no se ha transmitido como pudiera ser que yo hubiera debido hacer pero no sé hacerlo entonces acudo a alguien que sabe hacerlo la cuestión de los de los artistas es la pretensión tal vez de que su sabiduría o su intuición o su inspiración abarca un territorio tan inmenso que les permite expresarse no importa en qué forma y modo yo estoy absolutamente en contra de ello porque además bueno pues como he dicho en la lectura podríamos citar miles de ejemplos en los cuales eso no se produce ahora bien imaginemos un libro y vamos a concederle al libro como licencia una de sus componentes que son las páginas un libro de mil páginas por ejemplo ¿no? entonces dice el señor que ha ideado ese libro que además ha tenido una idea luminosa manifestada pues de 50.000 maneras ¿no? dice claro esto así corre el riesgo de descomponerse puedo aceptar el libro el hecho de que descomponerse sea una parte del libro ¿por qué no? va a ir perdiendo páginas y al final quedará una sola y habrá sido durante 50 años un libro incompleto pero habrá sido un libro pero no quiero que se mantenga o sea lo voy a meter en una caja por ejemplo ¿no? o voy a hacer un paquete con él o algo o algo que sea y dice bueno ¿esta caja cómo tiene que ser? imaginemos que las páginas del libro no son regulares que unas son pequeñitas y otras son tamaño folio ¿cómo tiene que ser esta caja? entonces se pone a pensar otra vez se pasa la vida pensando pues bueno pues voy a hacer una caja que la base sea como el papel más grande y la tapa como el más pequeño sea una una caja así en forma de trapecio más o menos y bueno fabrica o le fabrican la caja exactamente para que quepa abajo la hoja más grande y arriba la hoja más pequeña pero una vez que ha hecho eso dice bueno ¿y para qué he puesto yo dibujos y palabras en estas hojas? si ya el solo hecho del continente y el contenido es una creación bueno pues ahora voy a volver a hacerlo pero no voy a escribir ni voy a poner nada sino sencillamente papeles papeles que yo me esfuerzo mucho en cortar o se lo doy a quien me lo sepa cortar y la caja tal bueno dilema eso no es un libro de artista bueno yo contesto por mi cuenta y a riesgo de cualquier otra contestación por supuesto que es un libro de artista en el cual casi me atrevo a decir no se transmite nada no se expresa nada pero bueno ahí hay un una creación incuestionable que esa creación tiene la la mala sombra de que no pertenece al territorio oficial de la creación pues yo me inclino a decir bueno pues venga para mí y le doy la mano al autor y le digo oye que libro de artista más estupendo has hecho sin actuar como un artista porque es que repito estoy harto de los artistas que hacen cosas preciosas entonces esto no es ni siquiera precioso esto es una cosa casi podríamos decir artesana que es un concepto que los artistas en fin marginan dice no es que esto es artesanía esto no es arte esto es artesanía entonces yo cojo ese libro y lo pongo en mi en mi catálogo de libros de artista con esto lo que te quiero decir Luis es que claro lo que yo haya expresado es tan absolutamente versátil impreciso que lo que tú dices digo ay oye pues sí pues de acuerdo pues estoy de acuerdo ahora con lo que tú has dicho y entonces pongo este ejemplo sobre la marcha ya comprenderás que esto es un ejemplo inventado aquí en esta mesa y que no pertenece a mi currículum en absoluto y digo bueno pues voy a decir esto porque para que veas que también estoy dispuesto a eso ahora claro está tú me presentas un códice medieval y me descubro y digo oye esto sí que es un libro pero esto otro también y no sé si has insinuado la cuestión esta de que el libro está desde una cierta época consistiendo en lo mismo bueno los libros estos digitales o como se llame que la gente lee así con una cosa que tiene la misma forma el libro que sea no importa que el libro sea hombre ellos están leyendo un libro y digamos y pueden leer al Quijote en ese contenido están leyendo al Quijote o no están leyendo al Quijote bueno son cuestiones que yo creo que no estamos en condiciones de dilucidar para mí desde luego me parece una cosa horrorosa ¿no? porque ni tiene olor ni puedes pasar las páginas ni en fin que no aquí hay un libro en mi intonso que está hecho que lo cito aquí está hecho con la exclusiva intención de que no fuera electronificable o sea no puede ser no se puede electronificar porque sus condiciones físicas no lo permiten bueno pues ahí estoy yo luchando contra una cuestión constructiva de lo que es la la edición ¿no? con todo esto ¿qué quiere decir? quiere decir en primer lugar que no tengo ni idea de lo que estoy defendiendo ¿no? pero que estoy defendiendo aquello que momentáneamente creo aquello en lo que momentáneamente creo bueno perdónenme porque no he dicho nada pero he dicho lo que quería yo creo que con esto ya han quedado hola buenas tardes gracias por las reflexiones que nos ha compartido y yo tampoco sé lo que voy a decir ni que voy a hablar pero tenía ganas de contar algo le oigo fatal con un mejor ahora una reverberación aquí atrás si a ver lo intento si no lo ha habido a dos hombre mucho mejor así yo bien a ver las gracias por las reflexiones que nos ha compartido y que en mi caso tampoco sé muy bien lo que voy a decir porque si viene a cuento en el libro de artista soy relativamente nuevo y llevo desde hace un rato y entonces si me parece muy interesante las reflexiones que ha hecho es la que nos ha llevado el libro de artista a lo que es el libro entonces es un ir y venir constante en el que la palabra y el libro sin el adjetivo se queda en lo que sería el objeto el objeto pero que transmite algo a partir de la palabra las dos funciones el libro que nos ha leído por una parte a mi me recuerda mucho a la época donde lleva a la época en la que los libros se leían porque la gente las han acabado y entonces si yo te he casado hoy en día por ejemplo a mí todos saben ustedes y en otra época en la que el libro también la imagen es una parte importante y una parte importante en cuanto a imagen ¿por qué digo esto? porque el libro se describía y el libro se dibujaba no como un libro sino que dentro de lo que era el título había gente que también se había pero había gente que era la que había y lo que hacía de la que es la parte de su voz a mí me lleva a pensar esto porque el libro como tema de él yo me hago perfectamente como si es una imagen porque estamos viendo de la manera que nos permite hacer una preposición continuada de texto de manera para grabarlo en algún caso en otro si cambiamos la imagen por la imagen fotográfica o de imagen o también hay que producir una vestida toda el discípulo que nos lleva a saber cuando la vestida hay que ver un punto de interacción entre lo que sería la efectiva y la mínima porque ambos nos permiten que cuando el continente y el contenido a mí una cosa que comentaba es la figura de la sala y además en cuanto al libro la posición y los en el diseño también hay una frase que es un estudio que ha transmitido una frase que un objeto tiene que ser bello o tiene que ser útil y tiene que ser una posición con el libro que ha encontrado esta relación lo ha encontrado a través de las épocas y a través de las épocas y a través de las épocas porque es un objeto que está muy bien y para ello intervienen diferentes diferentes personas diferentes conocimientos diferentes habilidades ¿no? Ah, bueno Bueno, sí estamos bastante de acuerdo pero no pasaría nada si no estuviéramos de acuerdo ¿no? porque los dos hemos expuesto nuestro parecer claro yo usted ha nombrado la palabra el copista ¿no? imaginemos un copista en una época de incultura o como queramos llamarlo ¿no? o de desalfabetización y un copista que tiene el encargo de copiar un texto para su difusión claro es que me atrevería yo a no llamarle artista a ese señor porque está haciendo un trabajo absolutamente mecánico repetitivo nada inventivo pues me costaría trabajo no llamarle artista también pero bueno eso es otra cuestión pero es que claro partimos de y ya lo he dicho dos o tres veces es que me fastidia mucho el concepto este de artista en tanto en cuanto responde a un catálogo oficial ¿no? es decir están colocados los artistas de aquí aquí porque claro hombre el Quijote no es un libro de artista porque si nos ponemos así de de extremo yo pregunto a los presentes el Quijote eso no es un libro de artista claro si nos ponemos no pero es que resulta que la cubierta no es tornasolada dice bueno si es verdad que no es tornasolada ¿no? y luego además los márgenes no se que dice bueno si los márgenes también no se que pero eso no es un libro de artista o sea que seamos un poco sensatos a veces los artistas hacen libros que les salen bien y son libros de artista en primer lugar porque lo ha hecho uno catalogado como artista y luego además porque la enjundia del objeto en sí es artística es creativa en una palabra ¿no? ¿de acuerdo? pero bueno luego hay otros libros que hacen absolutamente gente absolutamente ignorante esto que voy a decir ha de ser muy entrecomillado gente absolutamente ignorante en el terreno creativo y que resulta que son piezas maravillosas lo que pasa es que generalmente nunca están mezclados unos con otros entonces vamos a una feria de libros de artista y decimos bueno tío que esto es una feria de libros de artista ¿no? claro pues no no o sea hay libros que no tienen nada de libros de artista aquí y en todos sitios entonces lo mismo pasa al revés vamos a la feria del libro y de repente nos encontramos un libro de artista que es el Quijote entonces yo en ese sentido sé que estoy ya en absoluto desacuerdo con la opinión estatuida pero la pero la mantengo ¿no? digo oye pues mira es que no sé no sé no sé qué decir digo que un libro de de poemas de Miguel Hernández es un libro de artista y no creo que haya nadie que tenga la saga de discutirme pero sin embargo no está catalogado ahí en fin no sé no quiero excederme más bueno yo diría que en los conceptos que algunos manejamos actualmente cuando hablamos de libros de artista solemos querer dar a entender que en ese libro mejor o peor que puede ser porque hay muchos de los libros de artista que son un auténtico churro y una birria y igual es mejor que no se hubiesen hecho pero eso pasa con toda obra humana edificios libros asientos con toda obra humana y con los libros de artista también hay cosas que mejor que no se hubiesen hecho ¿verdad? bueno entonces con los libros de artista pasa lo mismo cuando hablamos de libros de artista yo entre ellos siempre doy por supuesto que en esa cosa que llamamos libros de artista hay una creación plástica ¿verdad? no solo literaria porque ya decía yo antes que hay muchos libros que no tienen por qué contener literatura para transmitir ideas muy interesantes entonces cuando hablamos de igual es una cuestión a veces también de no entendernos demasiado cuando hablamos de libros de artista yo siempre doy por por sobreentendido que ese libro ese objeto al margen de su tamaño de su volumen de su finalidad y de las opiniones críticas que pueda despertar su contenido artístico que se da por sobreentendido que ese objeto tiene una creación plástica además de lo que pueda contener a eso nos referimos y estoy de acuerdo contigo en lo de entrecomillar y mucho además el concepto de artista en eso estoy totalmente de acuerdo contigo sí tengo que darle al botón cada vez que voy a hablar pero es que ahora no iba a hablar pero ya he cogido el tic y le he dado al botón de modo que por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo no porque tenga nada que decir gracias porque aquí se me aplaude por todo lo que digo a ver ahora si se oye mejor sí una pregunta sobre el libro que nos ha leído lo estuve viendo ayer y entonces en cuanto a la idea del libro de artista su libro tiene páginas que nosotros podemos leer tal cual porque están escritas de izquierda a derecha y las leemos correctamente pero tiene otras páginas que están escritas al revés están escritas de derecha a izquierda como si fuesen en tipografía eso le confiere a su libro ya como libro no como elemento de lectura un carácter de libro de artista evidentemente eso es una genialidad escribir al revés es una genialidad que no se le había ocurrido a nadie hasta ahora no yo lo que lo que digo al final del comentario hago una una alusión de decir bueno sirve esto sirve para tirios y para los troyanos también eso es lo que quiero decir por supuesto no aporta nada esos textos que están escritos al revés no son para empezar no son originales son copias de lo que hay dos páginas antes entonces no aporta nada por supuesto lo mío era una ironía de decir sirve para todo el mundo evidentemente no creo que haya nadie tan tonto que lea la página al revés cuando puede leerla al derecho ¿no? eso por descontado entonces eso está claro que es una ironía y que no es lo que convierte a este a un sub que convierte a este libro en un supuesto libro de artista este libro tiene una una razón de ser que aquí lo son Luis y los organizadores lo conocen perfectamente es que yo dije bueno si voy a ir a dar una conferencia en un sitio donde hay libros que mi conferencia sea un libro ahora ¿cuál de los dos conceptos es prioritario? ¿el libro o la conferencia? es decir repito ¿existiría este libro si no hubiera habido conferencia? ¿habría habido conferencia si no existiera este libro? pues en los dos casos se puede decir que sí podría existir el libro sin la conferencia lo que pasa es que bueno pues he dicho bueno como resulta que tengo que hacer las dos cosas exponer y hablar voy a llevar un solo objeto que sirva para exponer y para hablar no tiene mal razón o sea no está encumbrado en ninguna cima de nada es una cosa que sirve para una cosa y para otra nada más que esto lo podía haber leído en unos papeles diferentes por supuesto porque podría haberme lo aprendido de memoria incluso por supuesto pero bueno dices pues oye mira hagamos un libro donde esté escrito lo que voy a decir y no tiene más bueno a mí debo ser muy tonta pero me gusta me causa curiosidad el leer al revés pues esta es aquí tienen la ocasión oye yo quisiera darte las gracias porque me ha parecido una conferencia excepcional y excepcional por una cosa porque no has aseverado nada y ese y esa falta de de opinión dura contundente es la que ha traído el silencio cuando has acabado perdón esto último no lo he entendido quiero decir que como no has sido contundente que has creado más dilemas y más preguntas que afirmaciones y aseveraciones eso queda explicado en el silencio que ha ocurrido después de terminar la conferencia quiero decir que cuando asistes a una conferencia y el conferenciante lanza sus ideas sus afirmaciones después cuando acaba es muy fácil rebatirlo pero es que resulta que aquí no había rebate posible sino que has lanzado tantas cosas interesantes tantas dudas tanto por qué por qué por qué que bueno yo me voy encantada a pensar entonces al final la pregunta que has hecho ¿crees que este libro puede estar en la mesa como un libro de artista? yo te preguntaría si sí o no gracias bueno ¿y quién tiene que responder a eso? no yo no yo no porque yo soy parte interesada ¿se podría hacer una encuesta aquí? diga usted sí o no y no bueno es que estoy encantado con que con que te haya servido y que y que hayas y que hayas aceptado el hecho de que no he dado ninguna solución a ningún problema ni he defendido ninguna verdad solamente he expresado obsesiones personales pero bueno como llevo mucho tiempo con estas obsesiones pues claro tampoco puedo reprimirme hasta el punto cero yo llego y digo lo que me parece porque en fin porque vivo con ello gracias estas paradojas de la exposición que ha hecho sobre el libro de artista sin embargo se contradicen mucho o es otra paradoja más el que usted haya editado con una de las editoriales digamos de de gran prestigio en el libro de artista ¿no? como es Ivory Press creo según recuerdo que editó un libro con Ivory Press que digamos que en el estamento del arte en el sistema del arte es una editorial que que tiene los grandes libros de artista entonces bueno entiendo sus paradojas pero realmente la controversia es que acepta editar en esa en esa editorial de arte que sanciona lo que es un libro y no es un libro de artista bueno sí yo acepto a veces cosas que parece que no debo aceptar o que no están en mi órbita porque resulta que las condiciones o las circunstancias me me tranquilizan por lo menos ¿no? como 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 punto de partida me me tranquiliza en este caso ocurrió eso después de ciertas conversaciones y tal pues se llegó a al punto de que yo podía perfectamente entrar en ese juego y fundamental hacer el libro de artista que yo quería y que era un libro de artista que por principio rebatía los principios de los libros de artista que ellos hacen es decir era un libro de artista de doce ejemplares que no eran iguales entonces no eran iguales en absoluto es decir ni una sola palabra del primero estaba en el quinto ni en el duodécimo entonces esto para una para una cosa que se anuncia una tirada de doce ejemplares no se podía anunciar así porque no eran doce libros iguales entonces ese aceptado por la editorial ese bueno ese principio digamos o ese comportamiento yo me me sentía a mis anchas y realmente hice lo que quería sin ningún tipo de de restricción y eso me bastó para querer hacerlo porque sencillamente me daba lo mismo ahí donde estuviera puesto que estaba haciendo aquello que yo había imaginado que además como debe ser pienso yo estaba imaginado para ese caso concreto o sea no era una una receta universal sino que era una receta para un caso en el cual alguien que hace un tipo de de libro se veía impulsado a hacer otro tipo de libro aunque la apariencia fuera igual pero en el momento en que lo abrías decías no esto no tiene nada que ver con lo que es el libro de una editorial de rango por así decirlo ¿no? Yo quería comentar una cosita cuando has empezado la conferencia yo no sé si por la portada que tiene el libro cuando lo has tomado de las manos yo he empezado a pensar que que las páginas estaban en blanco o sea que tú estabas no estabas leyendo no estabas leyendo lo que o sea estabas leyendo sobre unas páginas en blanco o sea que el libro no tenía escritura luego ya me he dado cuenta que mantener eso durante una hora o tres cuartos de hora tendría que ser un ejercicio muy importante muy tremendo ¿no? para ti ¿no? para ti imposible pero la imagen esa del principio de la conferencia me ha ido acompañando todo el rato entonces me parece muy interesante esa visión o sea hubiera sido no sé si si hubiera sido no todos hubiéramos estado convencidos de que eso sí que era un libro porque lo estabas leyendo como lo has hecho pero de repente hubiera sido una cosa que nos hubiera turbado a todos que el libro yo es que no lo conocía yo he entrado directo a la charla yo voy a contestar a eso tuyo de una manera expresa el libro tiene aproximadamente el 60% de las páginas en blanco claro es que es que tiene ese juego ¿no? o sea tú tienes una un texto a derechas como si dijéramos ¿no? para leer entonces lo lees pasas esta página está en blanco esta página está en blanco y en la otra página está el texto al revés pero luego viene una página en blanco otra página en blanco y luego entonces quiere decirse que por cada página que yo leo hay dos que están en blanco es decir imagínate ¿no? quiere decirse que el 60 más del 60% está en blanco por eso puede haberte hecho el efecto de ver pasar páginas en blanco porque yo pensaba eso o sea claro claro o sea estabas pensando no estabas leyendo sobre el libro no no es muy interesante me ha parecido porque hubiera sido eso ¿no? con un eso el sonido y el libro y todos hubiéramos estado convencidos de que era un libro lo que estabas leyendo pues no no es verdad no es verdad pero también es cierto que he pensado mucho al escribirlo ¿eh? o sea que no tanto como hubiera necesitado para aprendérmelo de memoria pero en fin lo he pensado y me gusta esa esa consideración porque claro para mí las páginas en blanco tienen un sentido fuerte aquí en tanto en cuanto levantan un muro entre una lectura y la otra ¿no? o sea no es esto a derecha y esto al revés ¿no? sino que esto a derecha luego en blanco en blanco y al revés o sea ahí como si diciéramos un cambio de de no sé qué un cambio de ruta un cambio de vía ¿no? voy por aquí pero atención que ahora vas a otra vía ¿no? y atención que vas a otra sí como vas ojeando libros ¿no? y vas leyendo párrafos distintos exactamente parece que están a distancias muy largas pero en realidad el discurso ha sido sí vamos sí, sí exactamente pero sí que parabas volvías a a retomar la palabra y sí que realmente había un discurso vamos pero sí sí, sí ha sido un expediente gracias 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 gracias